Porque aquí te lo recordamos. Este es uno de los cortes inéditos del video que el abogado Dan Kovalec le entregó a Condolisa Reis, junto con una carta en la que sugiere investigar las relaciones entre el hoy presidente Álvaro Uribe y la SAUCE. Este es un extracto del segundo video, grabado 11 meses después. En este momento, doctor, estoy promoviendo la seguridad ciudadana, mostrando una vincuencia nocturna, en los barrios profesores, donde igual la misma comunidad le aporta al trabajador, y así mismo, pues, notamos lo que es la diligencia. ¿Están en relación con el comité? Estamos en relación con el comité. Bienvenidos a este, mi canal, Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado netamente con inteligencia natural. Voy a citar una frase del señor Krishnamurti, que decía poco más o menos como que estar perfectamente adaptado a una sociedad enferma es gozar de muy mala salud. Desfachatez, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, de sí mismo las declaraciones ya repetidas en varias veces del señor Álvaro Uribe Vélez, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde manifiesta y afirma que sí, que él fue quien creó y patrocinó las Convivir. Como para que no se nos olvide, las Convivir no son nada más que la cuna o el nacimiento mismo de las AUC en Colombia, grupo armado que causó tanto daño a la población civil y que en este momento precisamente tenía el señor Mancuso desde Atlanta declarando ante la JEP toda la serie de barbáries y de genocidios que cometieron en Colombia. Y sale el señor Álvaro Uribe Vélez diciendo como que sí, soy yo, pero tranquilos, no pasa nada, relajados, frescos. También sale el señor Mancuso diciendo que a una de las muertes que más me duele a mí, si me lo permiten particularmente, que fue la de Jaime Garzón, diciendo que a él lo mataron o a Jaime Garzón lo mataron debido a una broma o un chiste o una burla que tuvo para con el comandante Carlos Castaño. Y no, no es así, tampoco es así. Lo mataron por pensar diferente, por decir las cosas como son, por tener claramente una visión de lo que en aquel entonces era el exgobernador o en aquel entonces el gobernador de Antioquia. Nuevamente, y no sé por qué todos los caminos de la política en este país conducen al mismo señor, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y si no, escuchémoslo en este video. ¡Qué orgullo, Paco, sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez! Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas y él, iluminado en los soles de Faruk, ha dado en llamar, convivir. Acierta la revista semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray, es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de miel por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Definitivamente, y como vimos en el video, al señor Jaime Garzón le cabía el país en la cabeza. Para despedirnos del video del día de hoy voy a dejarlos con un video del año 2004 donde en aquel entonces el presidente, señor Álvaro Uribe Vélez, invitó a tres comandantes de las AUC, entre ellos Mancuso, a hablar a Colombia y a decirles a Colombia que las AUC eran la solución que necesitaba este país para la violencia que se vivía en aquel entonces. Sin olvidar que toda esa violencia siempre ha sido generada por el mismo Estado. No olviden suscribirse a mi canal, quedo altamente agradecido y les deseo un excelente, pero excelente día. Muchísimas gracias. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito. Donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de las AUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga, Colombia. Señoras y señores, aquí está, solo una de las fotos de los civiles, de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera, gritan y claman, no más a su unidad, no a las leyes de perdón y olvido. El Estado creador del paraíso. Porque aquí te lo recordamos.